Mañana sábado, primero de diciembre, el presidente Danilo Medina asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con México nos unen fuertes lazos, no sólo económicos sino también culturales. En el plano económico podemos decir que la República Dominicana ha sido el mayor receptor de inversión mexicana, tanto en telecomunicaciones como en hotelería, digamos turismo, como en bebidas gaseosas, en alimentos, en fin, una amplia gama de inversión mexicana en nuestro país que alcanza los 7 mil millones de dólares. Pero no sólo eso, el cariño que une a los dominicanos y dominicanas con los mexicanos data de mucho tiempo atrás, desde los años 20, 30, cuando a través de la canción, del cine, de la gastronomía, pues los dominicanos y dominicanas aprendimos muchas cosas, ¿verdad?, y disfrutamos sobre todo de la belleza de sus composiciones y sobre todo de su gastronomía. De manera que el presidente Danilo Medina va a México con el cariño, con esa amistad de mucho tiempo que une a ambos pueblos, el pueblo dominicano y el pueblo mexicano. Y lo va a hacer con el propósito de reforzar esas magníficas relaciones que tenemos y poder profundizar los niveles de cooperación y de comercio entre nuestros dos países. Toda esta información sobre la participación de nuestro presidente en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, van ustedes a recibirla, toda esa información, desde Presidencia, al igual que Canal 4RD. Gracias por ver el video.